Realmente uno disfruta tanto hacer lo que le gusta y en este espectáculo que es tan lindo, tan emotivo, tan patriota. Y venir a Le Valle, donde uno... Esta es la tercera vez que vengo a hacer teatro. Vine dos veces con espectáculos míos y ahora tener la posibilidad de estar conmigo en Argentino, reencontrarme con los amigos. Como decía en el espectáculo, en esa parte donde me toca un poquito introducir al final del show y de lo que realmente uno considera que deberíamos hacer los argentinos, que es unirnos, es compartir, es disfrutar esos momentos. Como decía hoy con el amigo Raúl Lorenzo, con el amigo José Cuello, que fuimos a jugar al fútbol y el grupo de muchachos. Realmente ese momento lindo que compartimos todo cuando estamos con amigos, que no tenemos que perder de vista eso por la vorágine que uno vive. Y este espectáculo trata de ser eso, un espectáculo de folclore, de exportación, como le digo yo, de alto impacto, con esta figura y con esa compañía, sentir que te hacen vibrar, emocionar. Y la verdad que, bueno, esto que te digo tiene que ver con la felicidad del momento que uno está viviendo, haciendo una gira que es muy linda, muy provechosa para cultivarse, para seguir conociendo gente y para seguir reencontrándose con los que uno ya conoce. Así es, Marcelo. ¿A cuántos pueblos han ido con esta obra? Bueno, mira, el espectáculo, yo debuté el año pasado en La Pampa en el mes de septiembre, ahí me hacen la propuesta para tener la temporada, hicimos 60 funciones en temporada, hicimos después Don Cativo, Cruz Alta, que es Don Cativo del pueblo de Ángeles y de la compañía Cruz Alta, mi pueblo, llenamos los teatros y retomamos después de Semana Santa ante el Teatro del Sol otra vez en Carlos Paz, hicimos la gira nuevamente, toda en la zona de influencia de mi formación, Cruz Alta, General Roca, Montevuey, todo lo que tiene que ver con Corral de Busto, bueno, después algo de Santa Fe, Villa Eloisa, Carlos Pellegrini, Casilda, Leone, Laborde, Villamaría, Oliva, y bueno, anoche estuvimos en Santa Eufemia, hoy Levalle y mañana Labulalle, y se termina por ahora esta parte de la gira porque la compañía de bailarines y músicos se va a Europa. Ah, ok, mañana Labulalle es el último lugar. Es el último hasta después que vuelvan de la gira, pero bueno, la compañía Sentiris va a estar en el primer programa de Marcelo Tinelli bailando, bueno, y se habla de la próxima temporada de teatro también, que está, bueno, hay que empezar a trabajarla para cambiar el show, no sé cuál será la idea del director, y bueno, de seguir recorriendo los lugares, y bueno, yo en este impasse voy a estar con mi show, haciendo espectáculos por distintos lugares también, ¿no? Pero con este bien argentino, bueno, por ahora mañana es la última de esta primera etapa. Y tú con tu show, ¿cuál va a ser la primera ciudad a la que vas a ir? Mirá, en Río Cuarto voy a estar 16 y 7 de junio. Viste la novela de Telefe, Josué, La Tierra Prometida. Se viene José, La Risa Prometida. Muy bien, bueno, bueno, estaremos ahí en tu show, por supuesto. Sí, ojalá, ojalá puedan venir y ojalá podamos volver aquí a Laballe, también otra oportunidad, en esta hermosa sala de la Sociedad Italiana, que la vimos mejor, los camarines están lindos, se nota que ha trabajado, que la comisión le pone ganas, y bueno, y tener la posibilidad de la gente de Laballe de haber visto este espectáculo, gracias también al esfuerzo de ellos, es muy valido y hay que reconocerlo, y ojalá que sigan. ¿Alcanjaste a conocer algo de nuestro pueblo? Sí, sí, porque esta es la, mirá, que hago teatro es la tercera vez que vengo, pero había estado un par de veces más en festivales, así que sí, sí, recorrí, además de haber ido a jugar al fútbol, recorrí, estuve parando acá, ahora no, ahora hacemos base en Laballe, pero he estado parando acá en los hoteles de acá, sí, muy linda localidad, me gusta porque es rara, esas diagonales que tiene, te perdés muy fácil. Nuestro lago San Agustín. El lago lo hemos recorrido, no ahora, en la otra oportunidad lo recorrimos muy lindo, sí, sí, hemos recorrido, me acuerdo una noche, terminamos la función acá y nos fuimos a recorrer el lago. Bueno, Marcelo, muchísimas gracias por habernos dado la entrevista el día de hoy, muy bonita la obra. Bueno, muchísimas gracias, y bueno, y ahí salen todos los otros compañeros para que sigan charlando, gracias. Saludos a toda la gente, le vaya.